Reglas del estilo libre o crawl. 1. Deberás salir desde el banco de salida y no anticiparse al silbatazo o sonido de salida posterior, al en sus marcas o a sus marcas. 2. Tu primer clavado o flecha de retorno no deberás superar los 15 metros nadados por debajo de la superficie o serás descalificado. Al menos algunas partes de tu cuerpo debes salir a la superficie antes de los 15 metros. 3. Nada en línea recta y al llegar al giro deberás hacer una vuelta tipo campana, impulsándote de regreso en flecha para retomar tu nado hacia el otro lado. 4. Podrás nadar cualquier estilo de tu preferencia. Por ello, la prueba es llamada estilo libre. Sin embargo, no puedes alternar entre estilos durante la prueba. El estilo que elijas nadar es el que deberás mantener. La mayoría de los nadadores eligen nadar crawl debido a que es el estilo que registra mejores tiempos.